Invitamos a todos los hombres y mujeres entre los 18 y los 24 años de edad de los municipios de Cimitarra y Landazuri a definir su situación militar en la Policía Nacional y más que esto, tener la posibilidad de iniciar un proyecto de vida como profesional en nuestra institución. Por esto, el próximo miércoles 9 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, estaremos realizando exámenes médicos en la estación de Policía Cimitarra. Es un honor ser policía. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.